¡Esto es para los pobres! ¡Pero busca bien! ¡Eres muy lenta! ¡No me gusta! Tranquila mamá, yo estoy bien con estos cuadernos donde llevo todo lo bueno que me han enseñado ¿Te gustan los cuadernos? ¡Están muy bonitos! Déjame verlos ¡Ay no! ¡Están horribles! ¿Tú crees mamá que con esto me voy a ir al colegio? ¡Mira! ¡Ay! ¿Qué van a pensar mis compañeros? ¿Que mi familia no tiene dinero? ¡No! ¡Esto es para los pobres! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Hija! ¡Ven acá! ¡No te pongas así! Yo no sé cómo una madre puede consentir tanto de esa manera a una hija y permitirle que se portee grosera con la gente ¡Mire! ¡Tengo en estos cuadernos! ¡Qué bonitos! Hija, mira, estos cuadernos están hermosos ¡Llévatelos! No importa lo que cuesten, yo te los compro Tranquila mamá, no es necesario Yo con estos cuadernos estoy muy bien mamita ¿Estás seguro mi hija? Sí mamá Bueno Trae acá eso No me gusta, busca otro Pero todo esto viene desde la crianza Es que el peor error que puede cometer un padre Es creer que dándole todo a los hijos Lo van a querer más Trae Trae Está muy feo No me gusta Pero no se da cuenta que lo está convirtiendo en una persona con problemas de identidad Lo siento, son los únicos modelos que me quedan, ya no tenemos más Pero busca bien, eres muy lenta A los niños hay que quererlos, claro Pero tampoco hay que dejarlos hacer lo que a ellos se les da la gana No me gusta este color Busca otro Que por eso te pagan Ay, no me gusta Ay, no me gusta Ay, no me gusta Ay, no me gusta Hey, escúchame ¿Qué no nos va a atender o qué? Apúrase Un momento, niña, por favor Es que no atendemos todos los días No, hija, espérate Llévate mejor en estos de aquí Se ven mucho más bonitos No, mamá Ya te dije que necesito cosas caras Y además, estas pinturas son más económicas y muy buenas Gracias, hija, por ser como eres Oiga, señora, déjame decirle algo Tu niña vale oro Gracias, muchas gracias Mamita, lo importante es tener buenas capacitaciones No los mejores cuadernos Esferos o pinturas Todo lo bueno se lleva aquí Y acá dentro de mi corazón Donde llevo todo lo bueno que me han enseñado Soy tan bendecida de tener una madre tan maravillosa como tú Hijo, tus palabras son tan maravillosas Y agradezco tanto a Dios por tener una hija como tú Te adoro, mi niña ¿Qué es conece했� recuerda? Un saludo Un saludo Un buen padre es el que sabe educar bien a sus hijos. El que les regala su tiempo y sus consejos para que cuando crezcan sean grandes seres humanos.